Alégrame la vida con una mirada Quiero el honor de abrazarte en la madrugada De hacer realidad juntos todos nuestros sueños Vivir junto a ti un amor que nos lleve al cielo Todos los días enamorarte hasta ser viejo Y que el descanso de mis días sean tus besos Que nuestros hijos se duerman entre tus brazos Pasar toda la vida estando a tu lado Y amarte más aun cuando llegue la tormenta Sabiendo que el amor de Dios es la respuesta Para hacerte feliz hoy frente a Dios te digo sí Haciendo la misión que en el altar Él me confió Para hacerte feliz mi corazón se preparó Y estar dispuesto a todo por llenar tu corazón Para hacerte feliz hoy frente a Dios te digo sí Y haciéndote feliz es donde está mi santidad Hoy mirándote a los ojos Lo puedo descubrir que Dios te hizo perfecta para mí Y amarte más aun cuando llegue la tormenta Sabiendo que el amor de Dios es la respuesta Para hacerte feliz hoy frente a Dios te digo sí Acepto la misión que en el altar Él me confió Para hacerte feliz mi corazón se preparó Y está dispuesto a todo por llenar tu corazón Y está dispuesto a todo por llenar tu corazón Para hacerte feliz hoy frente a Dios te digo sí Y haciéndote feliz es donde está mi santidad Hoy mirándote a los ojos lo puedo descubrir Que Dios te hizo perfecta para mí 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 Gracias.